FENASCOL visibiliza las regiones por una toma de conciencia. 11 de octubre, 8 de la mañana a 5 de la tarde. Educación. Asociatividad. Accesibilidad y ajustes razonables. Participación ciudadana y política pública. Juventud y reconocimiento de la LSC. Arte y cultura. Esto será el 11 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Será una transmisión en vivo desde el Facebook de FENASCOL. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Gracias!